¿Qué es la neurasthenia? Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la neurasthenia. Hay uno que tiene neurosis, depresión o tristezas. ¿Qué está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse? Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la neurastenia esta es una objeción que aqueja tanto a la esfera psíquica como a la nerviosa como resultado de agotamiento de reservas de energía del sistema nervioso central. Cognota una condición de nervios débiles que en la que el paciente se siente fácilmente abrumado por las tensiones normales de la vida. Por lo general se asocia a personas de clase alta y con profesionales que trabajan en el entorno cada vez más competitivo. pero realmente se puede aplicar a cualquier persona. Suele tener como consecuencia una disminución de la eficacia para realizar o resolver tareas cotidianas. y si se mantiene el trastorno durante un tiempo prolongado puede llegar a causar trastornos depresivos o de ansiedad. hay unos signos y síntomas de la neurastenia que presentan generalmente agotamiento físico sensación de habilidad progresiva luego de realizar actividades agotamiento y quejas dolores musculares incapacidad para relajarse vértigos alteraciones del sueño cefalias detención ansiedad depresión e irritabilidad. Para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen los medicamentos homeopáticos más utilizados para la neurastenia inclusive son en potencias altas son Anacardium Califosforicum Licopodium Clavatum y Natrum Muriaticum y hay unos medicamentos complementarios que muchos pacientes podrían necesitar los que podría ser la fórmula Elisir Metasofrológico K que sirve para nervios, angustia, ansiedad depresión y otros. La fórmula Malgenio K esto les quita rápidamente el Malgenio y el Amans Tintura Madre Amans TM esto es para el Malgenio es increíble el producto para quitarle la rabia el odio las iras las peleas y la fórmula Hysteria K o la fórmula Neurosis K o la fórmula Neurosis Agresiva K y los 21 Antimiasmáticos que deshumora limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba homemail punto com ahí me escribe me apunta todos sus síntomas me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento y no olvide el liberador de células madre adultas al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula ósea libere millones de células madre ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus órganos dándoles vida y regenerándola a todos sus nervios a su cerebro en sí dándole vida y regenerando todas sus células si las desea se las enviamos y si los quiere y si se quiere afiliar lo afiliamos la afiliación no cuesta nada afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo y hay unas causas de la neurasteña que puede ser por disfuncionamiento involuntario por factores hormonales por problemas del metabolismo por enfermedades infecciosas por enfermedad de origen glandular interno por deficiencias o desequilibrio nutricional por abusos físicos o psicológicos y falta de reposo o de sueño y hay unas pruebas y exámenes que debe hacerse primero que todo el examen físico por su médico el verá si le manda hacer una tomografía computarizada o unos exámenes de resonancia magnética o un arreo encefalograma o grafía entre otros y estando en el internet usted pone amazon.com después pone Fernando por arrocero y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo buen día gracias